Es una especie de mantenimiento preventivo permanente, de manera que al extraer la neblina sacamos un contaminante de la máquina. De otra forma, las máquinas que operan sin colector, al momento de abrir la puerta, el operador es lo que va a respirar. Hola amigos de MPDC, ¿cómo están? Hoy me encuentro con Luis Lince de FilterMist. Y bueno Luis, esta es la primera vez que me toca platicar contigo, ¿cómo estás? Bastante bien, ¿y tú? ¿También muy bien nervioso? No, ya no. Oye Luis, cuéntanos un poquito sobre FilterMist, porque bueno, no me había tocado hacer un video para nuestro audienzo, entonces para que conozcan un poquito qué es. Ya, bueno, FilterMist es un fabricante británico de colectores de neblina de aceite. Ya tienen desde 1969 fabricando los equipos en Telford y llegaron a México directamente en 2016. Llegaron muy recientemente. Más o menos, sí. Siete años ya. Siete años ya. Oye, ¿y me puedes hablar un poquito de cómo funciona este filtro que tenemos aquí? Sí, es un colector de neblina, ya en esencia es un centrifugador, ya entonces de las cabinas de los centros de maquinado trabajan con fluido de corte, se evapora la neblina y él se encarga, la unidad se encarga de extraer la neblina y de volver, separar, devolviendo el aceite líquido al depósito de la máquina y aventando el aire limpio hacia arriba a la atmósfera del taller. Yo me puedo imaginar algunos de los beneficios que nos trae esto, pero me gustaría que se los expliques a nuestra audiencia porque cuando me ha tocado ir a veces a plantas he visto que no todas las máquinas tienen su colector de neblina y yo sé que esto es algo muy importante de tener, entonces me gustaría que les dijeras a nuestra audiencia por qué son importantes. Pues, veamos, es protección, en general es una especie de mantenimiento preventivo permanente de manera que al extraer la neblina sacamos un contaminante de la máquina, ya de otra forma las máquinas que operan sin colector al momento de abrir la puerta el operador es lo que va a respirar, ¿no? Y, pues, son complicaciones de salud al corto o mediano plazo y, pues, también es una forma de ahorrar porque recupera el aceite líquido y lo pasa al depósito de la máquina para que se vuelva a utilizar. Y se vuelva a utilizar. Y también es una manera de proteger a nuestra gente, ¿no? La gente que trabaja con nosotros en nuestra planta o taller. Exactamente, es protección para las personas. Sí, es algo que me gustaría mucho que nuestra audiencia lo entendiera y lo viera de esta manera, que es una inversión para cuidar a tu gente. Primeramente y también para cuidar a la máquina, exacto, porque la neblina que no se controla va a terminar dañando algún componente de la máquina, el control mismo, que, pues, bueno, esas reparaciones son de varios miles de dólares. Sí. Oye, Luis, ¿y qué tan fácil es la instalación de este equipo, el mantenimiento? Bueno, pues, es parte de lo que llegó haciendo Filtermist desde 2016, 2017. La instalación la hacemos nosotros, tenemos el inventario aquí en México, de manera que no hay que estar preocupados con el tiempo de entrega. Los servicios los hacemos nosotros directamente y, típicamente, se sugiere un servicio cada seis meses, una revisión de la unidad como tal y recambio de los componentes una vez al año. También todo depende de cuánto tiempo estés trabajando, es decir, si lo tienes funcionando 24-7, naturalmente que va a requerir servicios con mayor frecuencia, exacto. ¿Y el servicio lo dan ustedes o es algo que el mismo cliente se puede ocupar de darle un mantenimiento? Es bastante simple, demasiado sencillo y lo podemos hacer nosotros o lo puede hacer el cliente mismo. Es opcional para el cliente, sugerimos ya que nos consulten y dar alguna recomendación de la unidad. Ok. Oye, Luis, ¿y cómo funciona el equipo? Como tal, para la exposición trajimos este Demister. Entonces, al estar trabajando la máquina se genera esta neblina, ¿no? Por la fricción, el calor y está haciendo su función. De hecho, para eso está, para que se evapore. El problema es que si no se evapora va a pasar justo esto. Entonces, la unidad entra en funcionamiento y hace esto, limpia la cabina de la máquina. Lo extrae. Ajá. Y tiene el beneficio de devolver el líquido al depósito de la máquina. Para reutilizarlo. Para usarlo nuevamente. Creo que un beneficio que no me acuerdo si lo mencionaste, pero que acabo de ver ahorita con este ejemplo, es que también nos da más visibilidad de lo que está sucediendo adentro de nuestro centro de maquinado, ¿no? Pasa seguido en los talleres. Es evidente que hay un problema cuando huele, ¿no? Huele que algo está mal, ¿no? Sí. Y se ve como con mucha nube, se ve, no, no, es hasta borroso. Sí. Ya. Y se siente todavía peor cuando el piso ya está mojado y te resbalas. Entonces, quiere decir que hay algo que no se está teniendo. Hay algo definitivamente mal. Exacto, sí. Ya se me acuerda que nos falta ver. ¿Me puedes contar un poquito de cómo funciona el monitor? Ok, sí. Para el tema del mantenimiento, decíamos que cada seis meses y tal, ¿no? Pero cada aplicación es distinta, entonces no es como mandatorio cada seis meses. Hay veces que podemos extenderlo, ¿ya? Entonces, el monitor nos ayuda para que nos dé en tiempo real el estatus de la unidad desde la perspectiva del flujo de aire, que es lo más importante en el sistema. La temperatura, es decir, el motor eléctrico está trabajando y sabemos si hay algo que no anda tan bien si se empieza a sobrecalentar, ¿no? Tiene sus rangos de operación y la temperatura, pues, ya hay que tenerlo controlado. También tiene el tema de la vibración. Ya la máquina está trabajando y cada vez que arranca, entonces genera vibración y esta se transmite a toda la unidad. Ya, ese también es un tema a observar y finalmente trae un contador de tiempo como tal. Entonces, hablábamos de seis meses. En términos prácticos serían mil horas, el equivalente a seis meses con turnos de ocho horas, ¿no? Entonces, siendo bastante puntuales, sería a mil horas una revisión y el servicio a las dos mil horas. Para eso nos sirve el monitor. Importante añadir que tiene conectividad Bluetooth. Entonces, todo esto... Nos llega nuestro teléfono a nuestra computadora para que podamos medir los datos. Sí. Y saber cuándo tenemos que hacerle el mantenimiento, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, es de bastante ayuda para los gerentes de mantenimiento o los mismos operadores. Es como tal un semáforo, ¿ya? Entonces, cuando hay algo parpadeando en rojo, es necesario... Es como check, ¿no? Te estoy diciendo. Hay algo más necesidad revisar eso. Justo eso, sí. Sí, creo que sí es como de mucha ayuda para que así, si hay un problema, te enteras desde antes o estás viendo que, ah, ya le tengo que dar mantenimiento y no te agarra la mera hora de, ya se descompuso, ya no está funcionando. Ya. Y ahora espérate más tiempo en lo que programas tu cita para el mantenimiento o un cambio, ¿no? Sí, justo eso. Y es, pasa el tiempo y el problema se va agravando más. Entonces, de eso se trata, de apenas suceda algo, atenderlo. Perfecto, Luis. Antes de terminar nuestra entrevista, ¿hay algo más que te gustaría comentarle a nuestra audiencia? Pues, Filter.me está en México, tenemos inventario, tenemos instalación, tenemos servicio, ya que nos envíen un correo y, pues nada, nosotros encantados de ir a visitarlo, revisar la operación y ayudarles con el problema. Excelente, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, amigos, para conocer más sobre Filter.me, para más videos, vayan a mtdcnc.com. Allá nos vemos.